¡Machos y hembras, el grupo maravilloso y alucinante! ¿Qué tal la entrada espectacular? ¡Fabulosa! Levanta y dales las gracias A las mascotas que hay en nuestras vidas Un nuevo día y te encontrarás A tu mascota que te está esperando allí Con sus ojos te mirará Te arrodillas y a tus brazos vendrás ¡Ey, ey, ey! Les amamos mucho más ¡Ey, ey, ey! Nuestras vidas llenarán ¡Ey, ey, ey! Les amamos mucho más ¡Ey, ey, ey! Siempre a nuestro lado están Conexión entre manos y animales Son vínculos que nos hacen compartir Siempre te ilusionas No te puedes controlar Su cara se iluminará Y orgulloso te verá Humanos y mascotas No hay nada igual Mejores amigos Unidos vencerán Con tu guitarra en tu dormitorio Y al escucharla jugando rondonea Tú eras tímido y ahora ya no fués Tu fortuna te sacó de ese gran cascarón Pero a una mascota yo le quiero cantar Ella es especial, es muy especial Mi cachorrita de ti Si no me puedo separar Cuando canta junto a mí Si no me puedo separar ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey, ey! Siempre a nuestro lado está Sí. Aber pies ¡Ey, ey! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Ey, ey, ey! Eu te puedes controlar Siempre a nuestro lado está H� mi cachorrido Yo deengo a nuestro lado ¡Gracias, gracias, festival!